Hola compas ¿cómo están? El colegio es esa época donde hacemos o hasta nos inventamos locos juegos con tal de pasar un buen rato con tu grupo de amigos y es por eso que hoy te traigo lo mejor de la prepa que son estos juegos. El primer juego se llama el autobús escolar y consiste básicamente en colocar las bancas en dos filas que van a representar al bus mientras que los estudiantes se convierten en los pasajeros que responden al buen trato que les da el chofer. ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, chumpe, cuidado! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cuál es el techo ya! ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Este juego es muy popular en muchas generaciones y dependiendo del lugar, algunos lo conocen como burro castigado, caballito de bronce, tóngora u otros nombres. El juego consiste en formar una columna de personas y cada una debe inclinarse para sujetarse de la chica o chico de adelante tomando la forma de un taburete para que el siguiente grupo pueda brincar sobre ellos y así lograr mantenerse por unos momentos. ¿Takele? ¡Bien! Pongase! ¡Bien! 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 ¡Oh, no mames! ¿Has donde llegó? ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Qué buena, wey! ¡Ahhh! 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 ¡No más ustedes, jefe! ¡No, no ustedes, de boca arriba! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no es así! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! 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 ¡Más fuerte por Camila! ¡Ya! ¡Ya! ¡Apuren! ¡Bravo! ¡Ya, Lidia! ¡Llega la primera, no! ¡Llega adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Avance! ¡Camila, ábrete! ¡Vale fiesta! ¡Vamos, Camila! ¡Llega adelante! ¡Llega adelante! ¡Llega adelante! ¡Llega adelante! ¿Me grabaste? No, para nada. ¡Mórralo! ¡Ah, sois tonta! ¡Mórralo! ¡Coni! ¿Por qué no te voy a ir a la puerta para ver? ¿Tú eres espectacular? ¡Muy bien! 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 Aquí el líder hace girar una botella de agua simulando el techo de una casita. Los chicos van a ser los pollitos y a la orden deberán entrar o salir del refugio agachándose lo que más puedan para que no se estrellen con el techo. ¡Bollito Fuera! ¡Estoy abogado! ¡Bollito Dentro! ¡Bollito Fuera! ¡Bollito Fuera! ¡Bollito Dentro! 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 ¿Qué? ¡Perdón! ¡Que! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Dios mi pedazo está demasiado! ¡Dale ya! ¡Dale a la arena! ¡Ahhh! ¿Quieres este? ¡No! ¡No! ¡Vamooo! ¡Ahhh! 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 ¿Ahhh?! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Bele! ¡Ahhh! ¡Ahhh! 5 4 5 6 7 7 Sintura 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 Dale Sintura Dale, salta No creo que pueda Si me lo ha pasado ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡pp!!! Si vuelve a fallar Cintura ¿Kijó? ¿Quién es verdad? Fuerza, Vivian, que no te vas a caer. Tiene más fuerza el pulgado, la. ¿Ya? Coges las pruebas, pruebas, coge. Vivi, rápido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vamos, segundo piso! ¡Segundo piso! ¿Aquí no vas a ver? ¡Vamos, vamos! ¡Segundo piso! ¡Vamos, segundo piso! ¡Aquí no vas! ¡Venga, Miriam! ¡Rápido, acertó por ti! ¡Vamos, segundo piso! ¡Ay, Dios! ¡Suelta acá! ¡Es un hijo que me hizo piso! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!